de las tradicionales fiestas populares que patrocina la presidencia de la república y que coordina en esa ciudad de la gobernación provincial culminaron con dos entregas en las localidades de Pueblo Nuevo y el distrito municipal de Atillo como nos cuenta Carlos Valdés, estas festividades llevaron alegría y entretenimiento a miles de personas en esa ciudad Las entregas seis y siete de las tradicionales fiestas populares navideñas se realizaron en orden y con el apoyo de la población por lo que el gobernador provincial reiteró las gracias al presidente Danilo Medina por llevar alegría a cada uno de los municipios de esta localidad Un regalo de la presidencia de la república para que los dominicanos y dominicanas puedan vivir en un ambiente navideño de manera gratuita y sin necesidad de salir de su entorno a disfrutar las navidades En tanto que el senador Tommy Galán Grullón quien estuvo presente en cada una de estas actividades dijo que las mismas llenaron el propósito por la cual fueron realizadas Ha sido un despliegue de alegría en una serie de fiestas populares que se han realizado en toda la provincia de San Cristóbal en todos los municipios de los ocho El gobernador civil Julio César Díaz agradeció a la población el civismo mostrado en estas fiestas populares al tiempo que deseó un feliz y próspero año nuevo a los habitantes de esta demarcación sureña Carlos Valdés CDN